Tomar en cuenta a las municipalidades para que realicen las propuestas necesarias para lograr reducir la curva de contagio del COVID en nuestro país es relevante, ya que se reconoce el protagonismo de los gobiernos locales en la atención de la pandemia. Esperamos que las autoridades pronto den respuesta a las propuestas hechas y que desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales vamos a dar seguimiento a este tema desde la Mesa de Gestión Municipal. Si ponemos nuestro granito de arena, se evitarán medidas más drásticas que afecten a nuestros comercios y comunidades.